Quizás no sepa amarte Quizás ya cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando por ti que me llevas Y a mí para enfrentarnos Me estorbo al pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores prometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores prometió Tendré que hacer un cambio No puedo andar así disparramado El tiempo no perdonó El tiempo no perdonó Y solo quedaría abandonado Yo no te merezco Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores prometió Un montón de errores prometió No te merezco amor No te merezco amor No te merezco amor No te merezco amor Nunca te merezco amor Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca te dejé Encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mi corazón Llegaste a mi corazón Llegaste a mi corazón Me alejaste de penas Corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Y en el silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Una lágrima Te prometo sonreír A mi lado Como me cuesta sentar Que tu lloro se besó Que tu cuerpo se entregó A otro hombre sin elección Como me cuesta creer Que te olvidaste de mí Tus celos te hizo así Por no llenarse sufrir Igual te sigo recordando Yo fui feliz estando en tus brazos Y así Yo olvido lentamente En el de ayer Que nos hace bien Fuerte el aplauso No te vayas Aguantá El intendente Villa 213 Lorenzo Smith Recién se ha comunicado Con la gente Y quiere que usted se vaya el sábado Con Lucianito a cantar ¿Se va ahí? Sí, 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 claro Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para esta chica El precio de Dito Gracias querida Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¿Se va ahí? Gracias a Undi Es que sospezaba la vida Alcóter gente en la calle Era chica en la crío Y en la Kommentar yo Me encantó Como flanco Si no pide arrosarme Y creyó sin tu cuidado, otra vez me equivocé ¿Cómo te da, mi amor? ¿Cómo te da? Era el silencio, era la pregunta entre yo y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi vuelta el amor no la volvió ¡Qué sorpresa da la vida! Encontrarte en penagalle Más chispa en equilibrio, en alta que cayó Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrubarme Y creía sin que olvidaron, otra vez me equivocé ¿Cómo te da, mi amor? ¿Cómo te da? Era el silencio, era la pregunta entre yo y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi vuelta el amor no la volvió ¿Cómo te da, mi amor? ¿Cómo te da? Era el silencio, era la pregunta entre yo y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi vuelta el amor no la volvió ¡Fuérdense, aplausos! ¡Dale, dale! ¡Buenos señores! ¡Vamos a otra jugada de 30 mil!